Hola, hola, hola. Bueno, Diego, Teresa, ante todo felicitaciones y algunos saben, otros no, pero para la gente que está mirando, que por ahí dice, ¿por qué felicitaciones? Porque el martes ocurrió algo hermoso, seguramente para ustedes que son de esta profesión, pero no los voy a contar, yo quiero que cuenten ustedes, a ver, ¿quién va a empezar primero? No sé, cualquiera. Bueno, ante todo, Chano, muchas gracias por siempre estar con nosotros y en cada momento que necesitamos, o para estas cosas o para otras que uno tiene que publicar. En este caso, algo maravilloso, que es como es traer una vida al mundo. Y a la audiencia, a la teleaudiencia, muy buenos días. Bueno, así comienza más o menos la historia, una historia divina. Siete de la mañana, yo ya estaba despierta por otros motivos, y escucho el llamado de Diego Castillo, del licenciado y compañerazo Diego, que lo tengo que destacar, me llama diciéndome que adelante acá teníamos una ambulancia con un periodo expulsivo. Y yo todavía le pregunto, ¿pero cómo está el periodo expulsivo? ¿No será para mandar? No, 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 me dice él, venite, venite ya. Así que imaginate, yo ya me había levantado, o sea que higiene y demás de esas cosas, yo ya me había hecho, ¿no? La higiene que uno se hace bucal y toda esa historia. Así que rápidamente le digo a mi esposo, llévame, llévame urgente, no te vistas, está como está, con pijama, pobre. Y bueno, me viene, no sé, creo que en un segundo estuve acá, y bueno, y acá me estaba esperando Diego, con esta ambulancia que venía de la localidad de pronunciamiento. Diego había visto justamente que la ambulancia pasaba, y el señor al ver que, el chofer, pobre, ¿no?, al ver que la señora no llegaba, pegó media vuelta y Diego escuchó nuevamente la ambulancia que se acercaba. Y bueno, y ahí se encontró con esta noticia de que Lebella estaba coronando, que es coronando para nosotros, cuando Lebella está por salir, ¿no? Le hace un tacto y ve que Lebella estaba por salir, y ahí es donde me llama. Bueno, imagínate en ese momento, bueno, de hecho uno no piensa en otra cosa más que en hacer lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Sinceramente lo mío fue muy rápido, y bueno, y actuar, y actuar, o sea, que es lo más lindo y maravilloso en ese momento uno, y en las condiciones además con que se dio esta cuestión, ¿no? Porque hacer un parto en una sala de parto, donde está preparada, con la calefacción adecuada, con un enfermero circulante, con otro enfermero, con un pediatra, con un médico ginecólogo, es otra cosa. Yo, así un chiste por decirte, acá en la cancha se ven los pingos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y bueno, para nosotros, ya te digo, fue un placer totalmente, yo dedicada hoy a la atención primaria de la salud, acá no hacemos parto, así que hacía bastante que no hacía un parto, así que para mí fue fantástico. Yo ese día me sentí feliz todo el día, todo el día, por la obra que habíamos hecho, ¿sí? Más que nada, que por más que no sea esta señora de esta localidad, yo no conocíamos ambos dos a las pacientes, pero bueno, para nosotros fue una paciente más, una vida donde teníamos que actuar y no nos importaba de dónde viene, ni a qué hora era, ni nada por el estilo. O sea, creo que los dos sentimos exactamente lo mismo. Y bueno, ya te digo, feliz, 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 porque además todo se desarrolló bien, con total normalidad. La paciente es una genia. Destacar también al chofer, que es otro capo, un capo, ¿sí? No, realmente, realmente, Chano, te juro que ese es como que, yo se sentí que era mi primer parto, por decirte. Siempre tenemos que sentir eso, ¿no? No tenemos que dejar que esto nos avance y bueno, no. Siempre tenemos que sentir que es el primer parto y yo creo que así realmente lo sentí. Realmente feliz. Ese día me sentí Teresa de Calcuta. Diego, veniste ya, le decías a Teresa, ¿nervios seguramente o no? Sí, te juegan en contra de los nervios un poco, pero bueno, uno trata de no demostrarlo ante la paciente, ¿no? Porque la paciente ya estaba dolorida, la beba ya quería salir porque al revisarla ya se veía que estaba coronando. Y bien bajo de la ambulancia llamaba a Teresa, ya preparó la caja de parto y ya la cargó arriba también porque ese bebé nacía sí o sí. O sea que nació al frente del centro de salud. Bien acá, al frente del centro de salud. Así que le dije a la paciente que aguante, que no puje. Y cuando la veo que baja, Teresa, le digo, bueno, ahora sí. Relajate, puja. Y nació la bebé, lloró espontáneamente. Cortamos cordón, le hicimos los primeros controles. La beba divina, vigorosa, con un ápica hermoso, una frecuencia cardíaca linda. Y eso, digo. Porque Teresa decía no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, tener todo y tener acá. ¿Cómo son los pasos que tiene que seguir? Porque seguramente no deben ser los mismos. No, no, totalmente no son los mismos. Es más, nos reíamos hoy después con Teresa porque yo cuando agarro a la bebé para hacerle la recepción, la pongo en el banco de enfrente y no me había dado cuenta que estaba la campera de ella. Pero era de los mismos nervios para termorregular a la nena que no pierda la temperatura porque nace de un ambiente caliente. Convengamos que el martes no fue un día cálido, estaba fresco. Más allá que la ambulancia estaba todo cerrado, todo, en realidad quería seguir termorregulando a la bebé. Entonces la empiezo a envolver con mantas, a secarla con mantas, a limpiarla, a darle calor. Justo arriba de la campera de Teresa. Bueno, me había dado cuenta que estaba la campera de Teresa ahí. Pero bueno, fue todo muy lindo, muy lindo porque después más la prendimos la teta a la bebé para que ya se vaya relacionando con el tema de la lactancia y todo eso. Le explicamos a la madre. Y bueno, nos fuimos yo y Teresa y la llevamos al hospital, pero ya con el trabajo realizado ya. ¿La acompañaron los dos? Sí, fuimos los dos. Sí, sí, fuimos los dos. ¿Le han felicitado yo también? Por supuesto, no, sí. Sin duda, porque no se ven mucho estos casos. No se ven mucho esos casos y además, digamos que a nacimiento lo hicimos acá en la ambulancia, pero la ambulancia paraba, digamos, como estacionada, bailando bien. Y después el periodo expulsivo, el periodo, el alumbramiento, que es la salida de la placenta, la hice en el viaje. La hice en el viaje porque, bueno, habían transcurrido ya unos minutos y bueno, para no quedarnos acá, la tuvimos que hacer. Sí, la hice en el camino mientras Diego hacía toda la recepción del recién nacido. No, no, ya te digo, también destaco la labor que siempre nosotros partimos, necesitamos al lado siempre un enfermero, es nuestra mano derecha y en este caso fue Diego, que le doy las mil gracias porque estuvo atento y alerto a todo. Y como dice él, nosotros haberla aprendido en ese momento también al contacto, más que nada que sabemos toda la importancia que tiene eso, del primer contacto hacia la mamá y con la teta, realizados totalmente. Y bien, 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 gracias a Dios. Bien. Así decías que la madre se portó de 10 también. Sí, sí, la mamá colaboró muy bien. Bien, si bien, obviamente que para ella ver caras nuevas, si llega al hospital también, ¿no es cierto?, son caras nuevas, pero bueno, también implica que en ella ocurra algo que le dé cierta incertidumbre, ¿no es cierto?, pero bueno, no. Te cuento otra, ayer, anoche, Diego recibió unos mensajes, recibimos mensajes enseguida del otro chofer dándonos las gracias y todo eso, porque ellos hacen 15 días y 15 días y bueno, justo le tocó a este pibe, ¿no es cierto?, entonces el otro chofer nos comentaba, nos mandaba que, bueno, unos saludos y toda esa historia. Y además ayer le escribió el papá del nene a Diego diciéndole que la nena se llamaba Teresa, porque imaginate, doble emoción lo mío, ¿no?, porque en ese momento ella nos contó de que esperaba un varoncito, de que no esperaba una niña y después preguntábamos todo, bueno, ¿qué es?, ¿qué?, cuando Diego estaba haciendo la recepción y bueno, obviamente Diego haciendo todas sus urgencias, primero no había mirado el sexo todavía y no, era una niña, fue una niña, entonces le digo, ¿no tenés nombre entonces para la niña?, porque si esperabas un varón, me decía la chica, no, no tengo nombre, bueno, Teresa, Teresa del Carmen, aunque es un nombre horrible, le digo, no, y tal cual le puso Teresa, no, así que imaginate, súper feliz. Me dijo el papá conmigo para darnos las gracias, ¿no?, y comentarnos de que ambas dos se encuentran en perfecto estado de salud, así que más que feliz, o sea, sin palabras. Seguramente debe ser su primera vez un caso de esto, ¿no? Como ser la primera vez mía, no, pero como ser tan rápido, así el accionar, sí, sin duda. Claro, no, no, yo ya he hecho partos, por ejemplo, me ha tocado ser en el INTA, porque no llegábamos tampoco, no fue en ambulancia, fue en un auto particular, así que quizás un poco fue, esto acá es como que la ambulancia, si bien está un poco más preparada, ¿no es cierto?, pero no, en el lugar que nosotros estamos geográficamente, y tenemos que esperar que muchas veces nos pase esto, tanto de esta localidad como localidades vecinas, y la ley por ahí nos ampara más que estemos en ambulancia y no acá en la sala, digamos. Por eso el accionar nuestro fue en la ambulancia, y bueno, espectacular, ¿qué querés que te diga? Nosotros nos sentimos felices, muy, muy felices. Diego, aparte la astucia del chofer, decir, bueno, me parece que es, y pegar la vuelta y venir al centro. Exacto, a mí me sorprendió porque justo, o sea, yo estaba acá adelante, y veo que pasa la ambulancia, pero pasa a fondo para allá, para la 23, y después veo que vuelve otra vez, a fondo, yo dije, no, pero acá algo pasa, y después me metí al ofi, no me di cuenta, y después llegaba acá, o sea, vino directamente para acá, pero como dio toda la vuelta por allá, no la vi que venía para acá, y ahí fue donde me hace el comentario de que no llegaba, y no, dicho y hecho, no llegaba ni a la estación de servicio, le digo, bueno, ya estaba naciendo esa bebé, y quería nacer, y bueno, nació acá. Bueno chicos, yo quiero, primero y principal, felicitarlos por el profesionalismo, de los dos, porque eso es muy importante, la nena está en su casa con su mamá, contento, seguramente con papá o mamá, y bueno, así que nuevamente felicitarlos, primero y principal, por el profesionalismo que tomaron en esta situación. Sí, Chano, lo nuestro es así, uno tiene un juramento cuando uno se recibe, y bueno, y hay que practicarlo, y para nosotros fue una paciente más, no importa la hora que era, no importa que la ambulancia y la chica no sea de esta localidad, nosotros, lo nuestro fue, lo importante es el accionar que tuvimos que tener de pronto, de repente, y sin pensar otra cosa, sería actuar como profesionales que somos, y así lo hicimos, y bueno, perfecto. Y en esto, y en todos los casos que uno tenga que hacer, ¿no es cierto? No vamos a, no nos importa de dónde viene, de la localidad, si la controlé o no la controlé, la paciente nos conocimos recién, así que, en ese momento, no, no, chocho, chocho, y siempre creo que, mientras que estemos, el accionar nuestro va a ser siempre así, uno primero es actuar de lo que uno está preparado, ¿no es cierto? Sin duda, como dice Teresa, nosotros no conocíamos la historia de la paciente, no conocíamos nada de la paciente, pero, no sabía, claro, pero ante la urgencia, que ya se venía, yo digo urgencia, pero es algo maravilloso un nacimiento, pero ya estaba ahí, no preguntamos nada, o sea, ni siquiera la historia clínica, prenatal, nada, nada, nos dedicamos, nos abocamos a la atención de la madre y de la beba, nada más, que fue maravilloso, ya te puedo volver a repetir, fue maravilloso, re lindo. Bueno chicos, muchísimas gracias y bueno, y felicitaciones nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por venir. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia, si se entienden los que no saben, pero que yo creo que fue un furor porque... Sí, anduve por todas las redes sociales.